Ahora sí, señores del jurado, amanecer gaucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por favor, las parejas finalistas, si se pueden acercar a mesa de coordinación para indicar la danza que bailarán en la final. Reitero para los señores del jurado, Escuela de Danza y Malambo El Facón. Gracias por ver el video. Estamos teniendo problemas, señores del jurado. Estamos teniendo problemas, señores del jurado. Estamos teniendo problemas. Claro. Estamos teniendo problemas, señores del jurado. Continuamos. Bien. Es el momento ahora de El Matrero. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda pasada de esta primera ronda y comienza Esencia Gaucha. ¡Gracias! 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 Señores del jurado, es el momento ahora en esta segunda pasada para Amanecer Gaucho. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! Bien, es el momento ahora, señoras del jurado, Escuela de Danza y Malambo, El Facón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.